Gracias a ustedes por venir a visitarlo. Estamos muy contentos, acompañándolo todo el tiempo. Bueno, y él está haciendo lo que más le gusta, o sea... Jugar al fútbol. Jugar al fútbol. Vive jugando al fútbol. Antes de pasar a hablar con Axel, ¿cómo empezó? ¿Vos desde chiquito le gustaba el fútbol? Desde chiquito sí le gustaba, así que a los tres años. Bueno, empezó en el Náutico y bueno, íbamos y andaba ahí todos juntos hasta que se empezó a ubicar y bueno, después fue a Cusa y desde que fue a Cusa hasta ahora, sigue en Cusa con todos. Con todo, pero además de Cusa, ahora estás jugando en otro equipo mayor, ¿no es cierto? Bueno, Axel, gracias, ¿eh? Gracias por permitirnos hablar un ratito con vos. No, por favor. Bueno, contanos, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy jugando al fútbol en Rosario, en Newgles, y es un sacrificio ir todos los viernes allá. Gracias a ellos, a mis papás, que puedo ir. Bueno, y contanos, ¿te gusta el fútbol? Obviamente. ¿A qué edad empezaste a jugar? A los tres años, sí. ¿A los tres años? Sí. O ya dentro de la panza de mamá, ya pegada, patada, ¿eh? Sí, también. Sí, también. Bueno, ¿y dónde te ubicaste en el juego? Yo juego de enganche, digamos. El creador del juego y eso. Ajá, bueno. El pensante también, ¿no? Algo así. Algo así. Bueno, ¿y cómo es esto de estudiar? ¿A qué escuela vas? A la escuela técnica. A la escuela técnica. Ajá. Mañana y tarde, exactamente. ¿Cómo te das tiempo para estudiar, jugar al fútbol e irte hasta Rosario? Y a veces hay que dejar un poco de lado a la escuela. Siempre concentrado, pero los viernes es como que la escuela está de lado y prioridad al fútbol. Ajá, pero te dan un permisito. Sí, sí. Falta justificada, digamos. Perfecto. Bueno, ¿y ahí en Newgles cómo te ubicaste? Porque, bueno, es más fuerte el fútbol. Sí, es más fuerte, más complicado. Yo quedé de 350 chicos ahí, quedábamos seleccionados 10 y bueno, ahora sigo yendo a entrenar y todo para ganar mi lugar en la pensión el año que viene. Claro, porque todavía sos chico, ¿no? ¿Tenés? ¿Cuántos años? Trece. Trece. Todavía sos. ¿Y tenés ganas de ir? Sí. Sí. ¿Qué diferencia hay, Axel, en jugar acá en Cusa y jugar en Newgles? ¿El fútbol es más fuerte o qué? ¿Qué encontrás de diferencia? No, que el club es más grande y jugar en Cusa para mí es más lindo porque es el club que amo, pero allá es diferente. Exactamente. Ya es más profesional. Claro, sí. ¿Vas te diste cuenta lo lindo que dijiste, no? Jugar en Cusa, me encanta, me gusta, es el club que amo, ¿no? Y tus compañeros y los profes. Y ellos me ayudan todos los días. Yo entreno acá y gracias a mis profesores Gustavo Gossi, Oscar Barquiquije, Lucas Pizón y Matías Balcarce que son los que me ayudan a llegar bien todos los viernes.